Buenas amigos, como os dije en el anterior vídeo, hoy os voy a enseñar cómo limpiar una katana para que no se nos oxide mientras la tengamos guardada. Lo primero será quitarle el aceite viejo, para esto hay que tener un poco de paciencia, hay que hacerle varias pasadas a la espada con mucho cuidado de no cortarnos, sobre todo cuando estemos por la zona del filo, prácticamente sin aceite. Ahora utilizaremos el polvo kirjo, que es la bolita esta. La forma de aplicación es muy sencilla, no es un polvo abrasivo, le damos varios toques muy suaves a lo largo de la hoja, y con papel de arroz vamos puliéndola poco a poco, pero con firmeza. Repito una vez más, cuidado con el filo, no os lleveis un dedo, y así poco a poco. Ahora tengo que hacer un poco más de hincapié aquí. Como antes hemos hecho un corte, no quiero que quede ninguna impureza, ni resina, ni nada en el filo. Vamos por este lado, ya lo tenemos. Como veréis queda como grisáceo, eso quiere decir que hemos pulido la hoja de la espada. No pasarla demasiado porque podríamos cargarnos el acabado. Y ahora otra vez, por la otra parte del filo. Como podéis ver, está el filo lleno del polvo, pero tiene que estar bien repartido. Además, esto nos ayudará a quitar los restos viejos del aceite. Hacemos pasadas firmes y largas. Esto debemos hacerlo más o menos cada semana o después de cada corte. Hasta que veáis que el filo queda completamente limpio y la hoja está brillante. Si veis alguna impureza que no salga con el polvo, cosa difícil, podéis utilizar alcohol que no dañe la hoja. Siempre y cuando este sea del 99% de pureza. Ya tenemos la espada purida. Y como veis, el papel de arroz ha quedado grisáceo. Y por último, yo ya tengo aquí mi telita de algodón con aceite. Le damos una fina capa de aceite a la espada para que no se nos oxide. Guardar bien en un bote hermético el paño que utilicéis para aplicar el aceite. Para que este no se os estropee. No es necesario que utilicéis simplemente aceite de clavo. Porque tiene una duración determinada. También podéis utilizar algún aceite mineral como puede ser, por ejemplo, el conocido, no quiero decir marcas 3 en lo que todos ya sabéis. Que tiene más duración que aceite de clavo. Y aquí ya tenemos nuestra espada limpia. Y engrasada para el próximo uso. Ahora ya simplemente la guardaremos en su salla, o sea, en su vaina. Y posteriormente en su funda. No hay que aplicar mucho aceite porque podría dañar la vaina. Cuidado al cerrarla, que cierra bien. Y ya tenemos nuestra katana limpia para el próximo uso. Pues un saludo amigos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!